Tengo un colega nazi catalán que se ha comprado una motosierra y con su traje de Peter Pan le ha declarado ama o mala guerra. Tiene manías, es diferente, tiene un carácter algo distante, pero se sale por la tangente, se que expulsara a los inmigrantes. En el colegio no era muy listo, nunca pasaba del aprobado, pero por contra montaba a un cristo si le sentaban a un negro al lado. Archifamoso racista, te pones un negralista, si los pigmentos que adornan tu piel no son de blanco, de blanco satén bailan los nazis esta balada, para aplaudir a Josep Panglada. Cuando ve un burka se pone brusco y se le hinchan los genitales, mucho le indigna que los intrusos quieran mezclarse con catalanes. Tiene erecciones mal entonadas, si le emborrachan con ron negrita, con la resaca le entran arcadas y se masturba mientras vomita. Algunas noches se va de parra y se rodea de gente VIP, va con dos putas y dos macarras que la acompañan al pleno en BIC. Archifamoso racista, te pones un negralista, si los pigmentos que adornan tu piel no son de blanco, de blanco satén bailan los nazis esta balada, para aplaudir a Josep Panglada. Josep Panglada ha restaurado el derecho de pernada, Josep Panglada dereceaba sus excrementos con nata montada, Josep Panglada su mujer guarda en un frasco una polla embalsamada, Josep Panglada las romanas molan más en una bolsa asfixiadas, Josep Panglada se ha montado un minito con diez negras enjauladas, Josep Panglada ha guardado en un arcón a su madre disecrada, Josep Panglada desayunó la placenta de una china mal follada, Josep Panglada las tres cas del cupo es plan en el grande tatuadas, Josep Panglada se folló en el ascensor a una gorda embarazada, Josep Panglada ha enfrentado un autobús desde Ucoya hasta Igualada, Josep Panglada le mamaban el cipel dos ancianas de centradas, Josep Panglada un afamado racista que copaba las portadas, archifaboso racista te pone en su negra lista, si los pigmentos que adornan tu piel no son de blanco, de blancos a te bailan los nazis esta balada para aplaudir a Josep Panglada.